Hola, buenas a Kikari y bienvenidos a GranCross y bienvenidos a un videito sobre la carta de desarrollador que tenemos actualmente en el juego. Hace tres horitas que ha salido esta carta, vamos a echarle un vistacito. Bien, ha salido a la vez que en la versión japonesa, normalmente suele tardar un poco. De hecho, la anterior carta de desarrollador no ha salido en la versión global a todo esto, supongo que porque fue una carta de desarrollador extra o algo así. Pero bueno, para que os hagáis más o menos una idea. Carta de desarrollador, a principios de mes siempre hay una de estas, así que vamos a darle un vistazo. La traduzco, voy a traducirlo al español y vamos viendo. Bueno, saludos caballeros, hace mucho calor en verano, etc. Bien, actualizaciones del laberinto subterráneo. Voy a empezar ya con esto porque si no, a lo mejor se me va porque es mucha charla esta carta de desarrollador. Bien, muchos jugadores han jugado y algunos han dado sus comentarios sobre el laberinto subterráneo. Un nuevo modo de juego que se lanzó en agosto. Por cierto, un modo de juego permanente y que la verdad es bastante divertido. Mientras que algunos de los jugadores han mostrado su aprecio por los elementos aleatorios que utilizan varias estrategias. Por eso de meterte en batallas aleatorias y sacar héroes aleatorios y tal. Otros han criticado el tener que tener ciertos héroes junto con algunos de los factores aleatorios. Así más... que te pueden joder, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sabéis que si no tenéis a Merlin de verano, os puede salir Merlin de verano. Pero las posibilidades de que os salga, a lo mejor es, si tienes a Merlin de verano, te sale una de cada cuatro partidas. Y si no la tienes, te sale una de cada veinte. O sea, te puede salir. Pero obviamente no tiene las mismas probabilidades de salirte el personaje que teniéndolo, ¿no? Y la otra parte es que hay algunos pisos donde te la lían. Yo, por ejemplo, casi me lo paso la primera vez con un equipo full humanos, ¿vale? Y creo que yo tenía Scanor de One, Valenti Pk2, Liliapadoru y Twaigo de cuarto o algo así. O no, Marmas de cuarto. Y justo llegué, por eso dicen de los factores aleatorios, ¿no? Y llegué a un piso que yo iba con una estrategia de ultis y me salió contra un Fraudurin. Obviamente el Fraudurin tiene más CC. Orbes sellados. Entonces, claro, pues eso es lo que se queja un poco la gente, ¿no? Como mencionó en la nota de desarrolladora anterior, el laberinto subterráneo aparecerá como un contenido regular. El laberinto subterráneo se mejorará según los patrones de juego de nuestros caballeros y los datos que recopilaremos durante las tres semanas de duración de la primera temporada. Admitimos que había muchas áreas para mejorar. Primero, la deficiencia más notable provino de la baja tasa de éxito de despejar el laberinto. Eso tiene que ver, primero, porque la gente no sabe jugar al laberinto. Es normal, porque es un contenido de un modo de juego nuevo. Y la segunda es el RNG. Y la tercera es el RNG en personajes. O sea, el primer RNG es en pasivas, el segundo es en personajes. La estrategia que utilizaban nuestros caballeros a menudo se basaba en un pequeño grupo de héroes para construir un cierto tipo de mazo, ¿no? Que era buscar a Merlin, o buscar a Escanor de One, o buscar a ciertos personajes con el que te asegurabas pasarte al Meliodas de la última fase, ¿no? Admitimos que habían... Ah, no. Uno de los factores que parece haber contribuido a la pérdida de interés de nuestros caballeros fue el reiniciar varias veces para adquirir un héroe favorable desde la primera fase, ¿no? Merlin de verano te podía salir en el primer selección a un héroe. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente hacía resets del laberinto para llegar a ese primer personaje. ¿Le salía Merlin? Bien, seguimos. ¿No le sale Merlin? No seguimos. Obviamente, eso se nota, ¿no? Nuestros caballeros se limitaron a utilizar solo unas pocas tácticas para usar un número limitado de héroes. Principalmente, debido a cómo se formó el laberinto... Vale, esto es más o menos lo que las rutas que hicieron los caballeros, ¿no? Más o menos esta es la ruta que han hecho, que es así un poco extraña, ¿vale? Normalmente, pues eso, piso 1 y piso 2. El piso 3, la verdad, es que no lo indica por aquí, así que nada. Empiezas, primera batalla, se van por el nivel, porque el nivel es más tocho que el Awaken a niveles 3. Luego, pillan el héroe, luego, de hecho, pillan el level up. Yo normalmente me iba por aquí. Si tenía Merlin de verano, yo iba por aquí. Todo esto. ¿Vale? Pues la gente iba aquí, se metían por acá, iban por abajo, subían, bajaban. Entonces, ¿qué tienen? Una pelea, un héroe, dos héroes, tres héroes y la tienda. Bueno, el inicio y cuatro héroes y la tienda que te da otra pasiva a elegir. Y el piso 2, lo mismo. Se iban por la ultimate, elegir random, no sé qué, la tienda, aquí elegías bastante random, pero normalmente se iban por los pisos de aquí abajo, más batallas, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Yo, sinceramente, me lo pasé porque soy un poco tryhard. Entonces, yo me iba por aquí, level up, a héroes y pum, random battle. ¿Por qué? Porque me podía salir muy mal o me podía salir muy bien, pero aquí conseguía dos pasivas y aquí conseguía otra pasiva y aquí conseguía otra pasiva. El primer piso me lo pasaba con cinco pasivas. Y aquí lo mismo, me iba por la random battle, ¿ves? Otra pasiva más, aquí otra pasiva, aquí otra pasiva, aquí otra pasiva, otra pasiva, otra pasiva. Entonces, yo llegaba a la siguiente fase con, o sea, el piso 3 con 10, con, sí, con 10 pasivas. Entonces, es una barbaridad, ¿no? Bueno, hay algunas de esas que no te van pasivas, ¿no? Pero vamos, normalmente me iba por las pasivas. Entonces, claro, esto es lo que la gente solía, suele hacer con el tema de pasarse los pisos, ¿no? Que suelen utilizar estas estrategias porque son, pues supongo que un poco más rentables, ¿no? Yo es que, ya digo, soy un tryhard, entonces yo iba por las peleas duras. Pero bueno, vale. Echemos un vistazo a la ruta que los caballeros han despejado con éxito en los pisos, ¿vale? Un 70% de los caballeros han tomado esta ruta, esta de aquí, y han superado el piso 1. Y un 60% de los caballeros han tomado esta ruta, ¿vale? Las que están marcadas en rojo. Y han superado el piso 2, ¿vale? Bueno, dicen que el laberinto subterráneo se desarrolló inicialmente para que los caballeros pudieran jugar sin la carga de mejorar un grupo específico de héroes. Es decir, que no tengas que utilizar tus propios personajes. Sin embargo, entendemos que nuestros jugadores percibieron el contenido como un contenido exigente en el que se debían invertir una buena cantidad de tiempo y resistencia para frenar el elemento de la suerte. A ver, sí, necesitas RNG en el tema de conseguir personajes. Porque aquí, por ejemplo, hay un... Este de elegir personajes, este creo que es Jericho y con SRs. O sea, hay gente que no suele pillar estas cosas ni nada por el estilo. Entonces, bueno... Sí, un poco que tienen razón, ¿no? Que piensan que tiene RNG para el tema de conseguir las pasivas de aquí. Y, bueno... Somos conscientes de que el nuevo contenido se percibe como algo que inicialmente no habíamos planeado. Por lo que nuestro equipo de desarrollo está en conversaciones para mejorar y equilibrar el contenido en función de sus comentarios y datos recopilados. Está previsto que el laberinto subterráneo se actualice según la temporada. Prepararemos la próxima temporada con mejoras para garantizar que más caballeros puedan disfrutarla. Así que, en principio, para el siguiente laberinto, pues cambiarán algunas cositas. A mí me gustaría que el laberinto fuese rollo... Yo qué sé, el laberinto dura tres semanas, ¿no? O dura un mes o algo así. Pues que cada mes sea diferente. Por ejemplo, llegue Navidad y los personajes que te salgan vengan con skins de Navidad. O haya muchos personajes que sean rollo Liliapadoru y cosas así. O personajes que tengan, pues yo qué sé, el Meliodas que tiene skins de Navidad. O el Galant o Gloxinia, ¿no? Personajes que cuando los selecciones tengan esas skins. Eso a mí me molaría bastante. Es un laberinto que, pues bueno, lo tiene seasonal. En verano, skins de verano. En San Valentín, pues skins de San Valentín. Eso, la verdad, estaría bastante, bastante chulo. Pero bueno. Adicciones al sistema de las guilds. Se creó con el propósito de levantar el honor de su guild mientras coopera con otros caballeros, compartiendo conocimientos y desarrollando amistades en el juego, ¿vale? Actualmente las guilds ofrenden sistemas básicos a nuestros caballeros, como registros, donaciones, logros de misiones, niveles de orden, etc. Además, hay algunos contenidos exclusivos de guild, como el guild boss o las guild war, ¿no? Admitimos que este sistema está como que muy atrasado, ¿no? Vale, muchos caballeros han estado participando activamente en las diarias y tal, del tema de la guild, y han mostrado su aprecio por los contenidos y han expresado sus opiniones. Estamos analizando planes para mejorar las funciones relacionadas con las guilds. Mientras se desarrollan los nuevos contenidos, también consideraremos a los caballeros que pueden sentirse presionados cuando se sienten obligados a participar en contenidos que requieren un esfuerzo grupal. Está previsto que el sistema añadido de guilds se lance consecutivamente en el cuarto semestre y buscará fomentar actividades grupales de su guild. No sé a qué se refiere con esto. Supongo que se refiere a que juegues más con tu guild, ¿no? Sí, no, que juegues más con la guild. Que hagas los guild boss, que hagas las guild wars... No sé, yo, sinceramente, de las guilds... Hay una cosa muy bonita, que son las guild wars. Y las guild wars es un contenido que solo desbloquean unas pocas guilds. ¿Por qué no llevamos...? ¿Cuánto llevamos? ¿Un año sin las guild wars de PvP normal? O sea, están las guild wars de ahora, que son guild wars de PvP élite, que llevas equipamientos y llevas tal. Pero, ¿dónde están las guild wars de PvP normal? Yo creo que hicieron una vez una guild war de ese estilo. O eso es porque a mí no me tocas a guild war, o algo así, porque... ¿Dónde están? O sea, eso podían sacarla directamente. Una vez al mes son las guild wars. Las guild wars de PvP élite. Pues una vez al mes... O sea, las guild wars creo que duran dos semanas. Pues las otras dos semanas, en vez de ser las guild wars de PvP élite, que sean las guild wars de PvP normal. O cada dos meses, o algo así. Pero es que no están en esas guild wars. Y esas guild wars participan todas las guilds del juego. Entonces, pues no lo entiendo, la verdad. No sé cómo... No sé por qué esas guild wars no las han vuelto a sacar. Si es que encima están dentro del juego, ¿no? Tú te vas al juego, te vas a las... Te vas a las... A las guilds. Y en las guilds están las guild wars de PvP normal. Pero es que esas... O es que no me tocan a mí y no las veo nunca. O... O es que no existen. O sea, es lo que... Lo que tengo yo... Donde tengo yo la duda. Que puede... Puede que no existan perfectamente. Pero vamos. En principio hay unas guild wars. Esta es la guild war que ahora mismo ha empezado. La primera fase de la... De la guild war que... Como se conoce. Pero hay otra guild war que está... Está al icono. Es que está, de hecho, al icono. O sea, tú te vas a la guild. Tú te vas aquí a la guild. Y aquí en la guild tienes... PvP elite y competición regular. Que está en beta. Pero está en beta ¿cuánto tiempo? Años. Temporada anterior. O sea, en este... Ah, no. Pero claro. A lo mejor esta es... Vale. A lo mejor esta es la... Vale. Pues esta podían cambiarla directamente. O sea, esta podían cambiarla. Estos brackets es porque no están en la otra guild war, ¿no? No están aquí. No están en esta. Vale. Pues podían directamente... En vez de tal... Dicen que hay guilds que... Bueno, quieren intentar la... Que se peleen, ¿no? Vale, vale. Aquí está la liga plata y bronce. Vale. Pues esta guild war cambiarla. Cambiarla. Y estas guilds... Estas de aquí... Vale. Que te dan pocos diamantes. Meterlas en las otras. En las guilds elite. Y esta... Cambiártela directamente. Y digo yo porque no... Porque no entraba yo aquí. Claro. Porque son las guild wars para... Para más abajo de plata. Bueno. No entiendo. Cambiarte estas guild wars. Y esta guild wars es para todo el mundo. Pero... Pues eso. Con recompensas de diamantes y etc. No sé. Un incentivo para que puedas jugar a este modo de juego. ¿No? Vale. Mejores de calidad de vida sobre los materiales de batalla de bestias demoníacas. Bestias demoníacas son... Los pájaros, ciervos, lobos. Eh... Recibimos algunas solicitudes de nuestros caballeros para verificar los materiales de reliquia. Papiim, papiim, papiim. Planeamos llevar a cabo una actualización en septiembre. Con una mejora de la calidad de vida para verificar los materiales de la reliquia sagrada. Y la reliquia sagrada fabricable para las bestias demoníacas. También podrás fabricar reliquias sagradas directamente. Una vez tengan los suficientes materiales de reliquia sagrada. No sé. No entiendo. Bueno, va. A ver. Quiere mejorar la fabricación de reliquias. Pero yo es que no me quejo de la fabricación de reliquias. Yo me quejo de que no tengo materiales de reliquia. O sea... No... El drop de los materiales de reliquia. De los UR no pasa nada. Pero de los SSR es que no dropean. Es que no... Que tengo 500 cubos de estos. Más los 500 de los otros. Más otros 500 de los otros. Que no es problema de que... No es problema de que sea... De que se tengan que fabricar las reliquias de no sé qué. Que el problema es que es el drop. Que los materiales SSRs o piden muchos o dropean muy pocos. Porque yo no puede ser que haya gente que tenga... Había un chico que me mandó un comentario que me dijo... Tengo 26 materiales de los UR que no son estos. 26 materiales de los tochos estos de aquí. Pero no tengo de estos. O no tengo cubos. Dices, chico... ¿Cómo? ¿Cómo tienes 26 materiales de los UR? Que te dan asegurados uno a la semana. O sea, que te has pasado el ciervo. En este caso no son 26. Son 13 veces. Que te has pasado el ciervo 13 veces. 13 veces. Y no tienes cubos. ¿Cómo es posible? Pues a eso es lo que hay que mirarse. No... O sea... Verificar los materiales. No me interesa a mí verificar los materiales. A mí me interesa que dropee materiales. O sea, es que esto... No sé. Hay gente que tiene 26 de estos. Y o no tiene cubos. O no tiene SSRs. Porque el drop de los SSRs es una cosa mediocre. O sea, el drop este... Aquí... Aquí tienes un... 10% de dropearte 1. Aquí tienes un 10% de dropearte 2. Y aquí tienes... Un 16% de dropearte 3. Bueno, un 15% de dropearte 3. Pero que no hay. O sea, que... Que si te pasas el piso este. Y te lo pasas y te sale el drop. Que con mucho son 5. Que necesitas 30. Y hay veces que ni te lo dropean. Entonces, claro. Mejorar el drop de los materiales SSRs. De los materiales UR. Obviamente no puedes. Porque solo te aseguran uno. Pero de los SSRs sí. Al menos eso. Es que yo no tengo para hacerle la reliquia al Simón. No sé. Bueno, por último. Evento de estos de... Bueno, para haceros una idea. El tema de... De hacerte los demonios. Y darle a este botón. Y que se superen instantáneamente los otros demonios. Tú desbloqueas aquí 3 demonios rojos. Te haces uno. Y los otros dos automáticamente se hacen. ¿No? Bueno. A ver, un momento. El evento de completar automáticamente esto. Ese que se hizo anteriormente. Se lanzó inicialmente con el propósito de disminuir la carga de tiempo. Y la presión para mejorar los héroes. ¿No? Sin embargo, con el objetivo de apoyar continuamente el contenido multijugador de las batallas de jefe. Tanto las bestias demoníacas Belmoth como el demonio original. Fueron excluidos del evento. ¿No? Para que la gente jugase cooperativo. Eeeh... No las pusieron. ¿No? Bueno. Eeeh... Como se compartió en la nota de desarrollador anterior. Presentaremos dos nuevos... Modos de juegos regulares. El nuevo Final Boss de los Arcángeles. Que no ha salido. Y la nueva temporada del... Del laberinto subterráneo. Que en principio se termina el laberinto subterráneo. Todo esto se termina en unos días. ¿No? El laberinto subterráneo se termina en... En... En nada. ¿Le quedará una semana? A ver. Aquí. Tengo que darle a comenzar, en serio. Para ver cuántos días le queda. Bueno, en fin. Le queda poquito, ¿no? Pues supongo que cuando venga la nueva temporada vendrá lo del jefe final Arcángeles. Vale. Termina esto el día 20. O sea, termina esto en dos semanas. En dos semanas este modo de juego termina. Y supongo que lo reiniciarán, ¿no? Que es lo que dicen por aquí. Les reiniciarán la nueva temporada. Y el jefe final de los cuatro Arcángeles, ¿vale? Y dicen. Hemos llegado a la conclusión de que el añadido de estos contenidos puede aumentar la fatiga de nuestros caballeros. Y era el momento adecuado para incluir tanto la bestia demoníaca Belmoth como el demonio original. Para que se eliminen como parte del evento de esto, ¿no? O sea, que ahora mismo, cuando saquen esto de por aquí, que será en principio el día 20. Cuando saquen eso, también meterán en gel la superación simultánea, ¿no? Es decir, tú te sacas los tres Belmoth. Te sacan los tres demonios originales. Te haces un Belmoth. Los otros dos se completan automáticamente. Como si los hubieses completado. Te haces un demonio original y los otros dos se completan automáticamente. Así que, bueno, para el tema del parmeo, pues la verdad, va a venir muchísimo mejor. Bueno, sí. Y te dicen que estos anteriores, ¿no? Estos de aquí, lo mismo. Pero que estos estarán de forma permanente. Que lo que sí que parece que van a hacer es... El demonio Belmoth y el original, durante el evento, van a estar disponibles a la superación simultánea. Que, sinceramente, a mí me parece bien. No sé. Que durante ese evento, para reducir la fatiga de estar jugándote seis demonios y luego tener que meterte en el final boss y luego tener que meterte en el laberinto. Y luego la besta es demoníacas y luego no sé qué. La diaria, la farmeo, el PvP, el no sé qué. Todo eso al día. Pues lo que van a hacer es que, si te meten más eventos así que te lleven un poco de tiempo, como el laberinto o como el final boss, pues lo que van a hacer es, durante ese evento, que, por lo menos, en vez de hacerte seis demonios, te hagas dos. Así que, bueno. Bueno, además, a menos que nos encontremos con un problema inesperado, bueno, vale, nada. Esperemos ver a muchos caballeros empezar a jugar a esto. Y aunque no tenemos muchos otros contenidos y actualizaciones relacionadas con el sistema que no hemos compartido en este nuestro desarrollo, tuvimos que mantener esta nota breve. Bueno, breve. Me he tirado 20 minutos. Pero bueno. Vale. Pues nada, la verdad que no te desarrollé, ya he advertido al principio del vídeo que iba a ser mucho texto. Hablan del laberinto subterráneo, ¿vale? Y va a haber una actualización para la segunda temporada. Hablan del tema de las guilds. Hablan de las batallas de bestias demoníacas para el tema de mejoras de hacerse las reliquias. Y hablan del Belmoth y el demonio original para el autocompletar. Lo cual eso me viene bastante bien, porque eso, ¿no? Porque en vez de hacerte 6 demonios diarios... En mi caso son más, ¿eh? En mi caso son 6 demonios diarios más los 6 de mi cuenta secundaria. O sea, son 12 diarios. Si en vez de hacerme 12 me tengo que hacer 4, pues la verdad es que, sinceramente, a mí me viene muchísimo, muchísimo mejor. Nada más. Hasta aquí el videito. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.